Hola mundo, mi nombre es Vladimir Díaz Acuña, transmitiendo para 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional desde la ciudad de Lima para el norte del Perú y para todo el mundo. ¿Cómo está mundo? ¿Cómo está esa linda gente? ¿Cómo están esas hermosas mujeres del norte del Perú? Las mujeres más hermosas del mundo. Vladimir Díaz Acuña, transmitiendo para 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional. Señores, ¿cómo está? Un fuerte saludo, un fuerte abrazo para todos nuestros radioescuchas. El día de hoy, un día de optimismo, un día soleado, señores. Acá en Lima, Perú y en el norte del Perú, la mejor de las vibras, el mejor de los deseos para toda nuestra linda gente. Es un día de optimismo, un día de triunfos, un día de grandes acciones y un día para escuchar la mejor música que solo se transmite a través de 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional. La música de los 80, de los 90, solo la encuentras aquí. Igualmente, música electrónica, música tecno. Somos 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional. Tu radio frecuencia favorita. Gracias, mil gracias por escucharnos y sobre todo por ser cada día más. Eso es importante para nosotros que nos transmites y nos das tu confianza. Somos 33.33 FM. Hoy día es música, hoy día es alegría, hoy día es amor, hoy día es un día de triunfos, la mejor vibra para todos nuestros radioescuchas, para toda nuestra linda gente. Acá en 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional. Llámanos a cabina y déjanos tus mensajes musicales, tus pedidos musicales y tus mensajes de amor o tus saludos al número 733-6552 que es nuestra cabina. Estamos acá durante las 24 horas del día. Nos puedes llamar desde el extranjero con el código 051-733-6552. Somos 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional. Estamos con el pensamiento del día que dice así. No se trata de vivir a cualquier precio, sino de aprovechar las oportunidades para avanzar, crecer y vencer. Beatriz Díez Canseco. Es un día de bendiciones, es un día de grandes acciones, es un día de full música. Somos 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional y viene lo mejor en música solo para ti, tú que piensas en mí. ¡Chau!